Hace años atrás, cuando era joven, bueno, sigo siendo joven, pero no era joven, o sea, estamos hablando hace como 20 años atrás, yo tenía a mis padres viviendo en Buenos Aires de Argentina, y yo vivía acá en Santiago de Chile. Y iba a verlos o dejar a mi niño allá para que me cuidan o ir a buscarlo, más o menos como una o dos veces al mes. No siempre tenía posibilidad de ir en el avión, muchas veces me tocaba ir en el bus, de hecho a Chile llegué desde Buenos Aires en un bus también, y me acuerdo que el recorrido duraba como 22 horas. Lo bueno era cuando tomabas los buses con paradas en algunos lugares, ¿no? Como, no sé, pues en Mendoza, en Córdoba era. Había unos que, no sé si se llamaban como colectivos, algo así, que paraban en todos los pueblos de la ruta, y subía la gente de repente con gallinas, con cabros, con todos. No se dejaban dormir, ni la noche ni el día, era así como parada tras parada, gente tras gente, con animales, con bolsos, con todo. Y muchas veces me ayudó, ¿no? Como llegan con los cabros, con cacas colgadas. Era un desastre. Gracias. Gracias.